En esta segunda parte de la legislatura, después de la pandemia, insisto en esa definición, y debido a ese acuerdo de Ciudadanos con el Partido Socialista en Asturias, hay una desviación de las políticas de Adrián Barbón, paulatinamente hacia posiciones más liberales, que además se ve reforzada por una alianza que hay por detrás entre los empresarios y un sector del gobierno y un sector del Partido Socialista. Alianza que con Ciudadanos como elemento necesario en la Junta General se plasma en esas dos leyes que antes hablábamos, la de procedimientos abreviados y posteriormente, recientemente, la de calidad ambiental. Pero la realidad fue esa, que un sector del empresariado asturiano, que actuó como un auténtico lobby, logró conquistar instancias y esferas muy importantes del poder en Asturias y evitó, de esta manera, que nuestro gobierno se pareciese más al gobierno de coalición nacional y, en cambio, las políticas neoliberales pudiesen, desgraciadamente, impregnar la agenda política asturiana.